Quiero saludar a los administradores, que en esta oportunidad, José Jaime y entidades distritales, solamente les quiero dejar eso ahí en su cabecita. Vamos a estar unidos las nueve casablanas. Miguel Ovando, Edilma Rodríguez, Eka Ramírez, Gladys, sí, Eka Ramírez. Gladys nos falta, primer sector, nos falta la señora Claudia, pero ahí enviaron del cuarto sector de Don Gustavo Muñoz, el centro comercial. ¿Dónde está Amparito? ¿Dónde está Gladys? Ah, ya está Amparito con el consejo, muy bien, del primer sector. 30 y 31. Vamos a seguir unidos. Así sea que nos tiren la bullita de la política, eso no nos interesa. Aquí nos interesa la comunidad, aquí nos interesa trabajar por la comunidad y que nuestras entidades, los servidores públicos, trabajen por su comunidad. Gracias, Miguel, por estar acá y esperamos que la respuesta de ellos y el compromiso que debemos tener con José Jaime, que va a estar ahí, como veedor de esta situación como congresista, y para movilidad. Ya yo hice pregunta, Altadén. Para movilidad, ¿dónde está movilidad? La frecuencia, nosotros tenemos aquí de la 79 y los que queremos coger SID o llegar al SID, llegamos casi al término allá del 79 con 1 de mayo. ¿Qué posibilidades hay que nos coloquen un SID aquí cerquita, en Corantienda, frente a 25, 26, 27, para no tener ese traslado para allá y volver para acá y con esta inseguridad que tenemos? Esa es la primera y de ahí arrancamos. ¿Listo? ¿Listo?